Hola explotidos como estamos hoy y bueno este les presento señores el video numero 100 y quien crees que es esta? Ustedes quien creen que es? Nadie mas y nadie menos que Vanda Dark Flame, lider de la alianza Paradox Y la mas joven de todos los 4 lideres, Luke Etc, Hellstorm y Doctor Overwild Ella tiene unos 17 años y madre mía, amor platónico de muchos Es que no, es verdad, mucha gente la adora Es joven, es ninja, tiene su traje mola, control de infección y el simple hecho de ser mujer Es sobrevalorada, es una ninja Es sobrevalorada por muchos Vanda Dark Flame, pero bueno Es un personaje que no tiene muchos tutoriales De hecho, uno A larga Solo visto uno de gente inglesa o estadounidense No se, pero Uno, un tutorial nada mas Y esta fea Lo siento mucho, pero salio mal Pues nada Vanda Dark Flame Pues aquí les tengo 3 Acesores para la cabeza Le pregunté por un video Y me dijeron por mensaje Pero son esos los cuantos, 3, nada mas Que tenía un cabello de colita de caballo Que era un cabello de cola de caballo negro Con el muchísimo morado clásico de Vanda Dark Flame Pero cola de caballo Y ya saben que ya lo tiene alborotado Tipo Kai Y lo pregunté por Por el Por el de esto Facebook Facebook Y también mejeron a esas personas Y pues No, no le importó No pasé por Twitter Pues la verdad Pero No importa No importó mucho Así que Dicen que no les importa Así que bueno Ahorita la veo Denver Con una capucha Ella tiene capucha Y también se lo cierra Así tipo turbante Como Dengar Y también se lo puede quitar Simplemente Y trae Un Una mascada en la boca Hay una pieza de eso Pero Si tuviera el turbante completo O este Capucha Pues no podría usarlo En todo caso Podrían usar esa capucha Digo Esa mascada Cuando esté usando solo su cabello Ya Líder de la lensa Paradox Madre mía Es que Unas katanas dobles Moradas Pero estas Las negras Porque pues Obviamente no existen Las moradas Pero se puede que Sus katanas son de infección Y madre mía Perdonen si Me estoy moviendo mucho Que estoy en la cámara De mi hermano Que la cámara de arriba Porque aquí Da mejor la luz Vamos a ver Cómo construir A esta increíblemente Poderosa ninja De infección Vale El primer paso Que podrían usar Es usar las piernas De Kai Kai normal Pero también Tienes la opción De utilizar El cuerpo Es que De verdad Al final Han agrosado varios trajes Y bueno Pueden usar también El traje de Kai Kimono Pero yo prefiero usar esto El cuerpo de Nia Con los brazos amarillos Y manos rojas Aunque algunos Bueno Yo sinceramente Preferiría usar ¿Saben cuál traje? El del Samurai X Porque se parece un poco más Parece un más de ninja Pero no lo tengo Lo miento mucho No lo tengo Pero este también mola Igual que con el Samurai X Pueden usar los brazos amarillos Porque no trae mangas Y guantes rojos Y bueno La cabeza Usen la cabeza de Nia Principalmente por esto Por la máscara que tiene De otro lado En este momento Yo le pondré esto Parece mucho a Nia Casi usan mucho de Nia Pero en fin Pueden usar tres Estas para Para la cabeza Un turmante de Kai Clásico Clásico Muy clásico Porque lo usas Cuando pelea Lo usa Cuando uno está peleando Usa cabello Pero como les dije Pues Este es el cabello Que les decía Con el cabello negro Con mechón morado Que fácilmente lo consiguen En la Mi Lego Minifigures La serie Seis En la Chica Skater Y pues Al parecer A nadie le importó Que no puede Hacer cabello Alborotado Mola más así Pero No No se pudo Y supongo que Así no lo usan En la película Y por supuesto También pueden usar Una capucha de estas Roja Que fácilmente la consiguen En la serie 7 De Lego Minifigures La Visitante de la abuela Que obviamente es Caperosita roja Vale Pueden utilizar Su otra cabeza Y crear combinaciones De expresión Con el mismo cabello Esta Esta capucha Te voy a poner Mascada Mientras la pelea No creo que tenga Mucho sentido Si tuviera el turbante No se ve nada Se ve exactamente igual Pero Así también Sinceramente Esta fue mi favorita Mi diseño favorito Con la capucha Y por supuesto Consíguense las katanas Más apoteósicas Que tengan Katanas negras Katay Katanas moradas Pues les dije No se pueden Katanas doradas No le quedan Porque los paradox No utilizan negro Digo Ay No Que Dorado Eso es más assembly Las katanas plateadas Las usan algunos Pero no quedan con banda Y las katanas negras Para mi Fueron las Ideales Y nada Aquí tienen Madre mía Es que ¿Quién no amaba Vanadark Flame? He visto Convenciones Y Créanme mucho Si son cosplays De Vanadark Flame Obviamente Reveladores Que miren No tienen nada Todo está tapado Y hasta Podrían irse Sin nada Es casi lo mismo Pero en fin No entiendo Por qué Los cosplays Siempre son tan Reveladores Pero Pero Nada Es que de pronto No entiendo Por qué Porque en las convenciones Solo van Hombres Solo van Hombres Pervertidos Y pedófilos Que solo Van por eso Por los cosplays Pero Nada Madre mía La 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 Toda Así Bueno Perdone Mi madre Me habló Nada Los Bueno Esto es lo que Te voy a querer Decir Pues Nada Los veo La próxima Displotidos Ya saben Like Fue A tus Comentos Suscríbete Comparte Con tus Amigotes En tus Redes Sociales Y Bueno Video Número 100 Este fue El video Número 100 Porque Muchos Me pidieron No puedo Hacer el Especial Lo lamento Mucho De las Sabiendoles De Corey George Digo Entrevisando Con Corey George Y la parte La parte 6 De la película Saldrá Mañana Miércoles A las 2 De la tarde Alrededor De la mexicana Ya saben Así que Pero Como este Video me lo Pidieron Varios Pues Este es el Que subo Para video 100 Nada Así que Un saludo A todos Y hasta El próximo Explotillos Adiós